La libertad La libertad Un ciervo allá corre Y el bosque es como un sueño Un hermoso sueño Un mar verde Un lugar de paz La libertad La libertad Acuérdese sobre la tierra Y el espíritu de la libertad La libertad La libertad La libertad Y el espíritu de la libertad La libertad La libertad La libertad La libertad La libertad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí, ¿te sientes relajado? ¿Estás de vacaciones? Mejor no puede ser. Mejor La libertad La libertad La libertad Acuérdese Sobre la tierra ¿Quieres? ¿Quieres? Mejor no puede ser. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video